Dij si Dij si Dij times ssa sa 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 salserito mix beers orazón xD 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 sal mon2020 Esta es la combinación perfecta Si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por las calles gritando Esto me está matando Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sustituido en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por las calles gritando Esto me está matando Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Y ahora otro te da calor Cuando en las noches tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero hoy estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Combinación perfecta